Bien, continuamos con más informaciones en ICN Noticias por la mañana y una noticia de último momento que ha surgido recientemente en horas de la mañana que la policía rescata a pequeña de cuatro años que estaba secuestrada en Omoa Cortés hace unos días atrás. Los familiares realizaron dicha denuncia por lo que comenzaron las investigaciones y también capturaron a los tres secuestradores que pedían cuatrocientos mil empiras por el regreso de la menor. La pequeña ya está en manos de sus familiares, de su mamá y su papá, también que se acercaron a la unidad de la posta policial en Puerto Cortés. Esto surgió en Omoa, así que ya están bajo el arresto policial las tres personas que solicitaban la cantidad de cuatrocientos mil empiras para devolverle a una pequeña de cuatro años que fue secuestrada en en la parte norte del país, así que gracias a Dios está con vida la niña y ya está en manos de sus familiares, es lamentable lo que está sucediendo, no es primera vez que vemos un caso de secuestro, y no solo en menores, también en personas adultas que suceden este tipo de secuestros y también a cambio de su liberación, se solicita dinero a cambio, así que gracias a Dios, la pequeña está con vida y ya está en manos de sus familiares, esperemos y las autoridades lleven a última instancia estas capturas que han realizado y también caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Esto es lo más reciente a esta hora de la mañana.